El exgobernador de Santander Horacio Serpa reiteró este miércoles que no se reunió con miembros del cartel de Cali y desmintió a William Rodríguez Abadía, hijo del capo Miguel Rodríguez Orejuela. Serpa explicó que mientras fue ministro del Interior en el gobierno de Ernesto Samper, se reunió con allegados de los Rodríguez y con los abogados de esta familia en su despacho del ministro para efectos de unas definiciones en materia carcelaria. Para Serpa no es coincidencia que aparecieran estas declaraciones de William Rodríguez Abadía justo el mismo día en que está oficializando su campaña al Congreso de la República. Según explicó el exministro, este testimonio fue recogido por agentes de la Fiscalía en Estados Unidos hace cuatro o cinco meses, pero solo hasta este miércoles volvieron a ventilarse. Serpa manifestó su deseo de encabezar la lista al Senado por el Partido Liberal, pues considera que es él quien mejor representa el ideario de esa colectividad.